Señoras y señores, en el nuevo horizonte de la economía española, que yo creo que va a ser bueno, la industria del automóvil ha tenido mucho que ver. Y hoy quería decírselo tal y como lo pienso. Creo que hay que reconocer a la industria del automóvil porque ustedes con sus inversiones nos apoyaron en el peor de los momentos, en el peor, cuando muy pocos apostaban por nosotros. Yo lo viví. Sepan que al convertirnos en el destino de sus inversiones, contribuyeron a ofrecer nuestra mejor imagen de país acogedor y de economía competitiva a ojos del mundo. Creo que es un agradecimiento que le puedo hacer llegar en nombre de todos los españoles, porque aquí sí que creo que habría unanimidad. Y yo, por mi parte, puedo asegurarles que todos los encuentros y reuniones que he tenido a lo largo de esta legislatura con representantes del sector automovilístico han sido motivos de satisfacción y de alegría. Y hoy también tengo motivos para estar satisfecho y contento. Lo ha dicho en su intervención el señor presidente de la Generalitat. Podría referirme a todos, pero estamos hoy aquí en Barcelona y ha sido hoy. Hoy el grupo Volkswagen ha anunciado, estuve con su vicepresidente mundial ayer en Moncloa, que se dispone a invertir 4.200 millones de euros en nuestro país. 4.200 millones de euros. Probablemente la mayor inversión industrial de la historia de España. Una inversión que tendrá lugar entre este mismo año y 2019 y que se destinará a equipos e instalaciones e IMASD en las fábricas de SEAT en Martorell, aquí en Barcelona, y en las de Volkswagen en Navarra. ¡Gracias!